Canción última de Miguel Hernández Pintada, no vacía, pintada está mi casa De color de las grandes pasiones y desgracias Regresará el llanto a donde fue llevado Con su desierta mesa, con su ridosa cama Florecerán los besos sobre las almohadas Y en torno de los cuerpos elevará la sábana Su intensa enredadera nocturna, perfumada El odio se amortigua detrás de la ventana Será la garra suave, dejándome la esperanza El odio se amortigua detrás de la ventana